Sincronización Andrea Oroz mi mancha te va, si tiene que partir mi mancha te va, no hay que nadar aquí ya no hay que nadar aquí, ya no hay que nadar si me piensas no puedes sentir que aquí me no va que no voy a escondir pensando en que te va no debo darme ni que te va te lo juro que aunque no era si eres tan lejos no me estrella no me lo juro si eres tan lejos que te va, te lo juro que te va, te lo juro que te va, te lo juro y un juro, tu juro te lo juro de tu historia de mayas días que con canciones no te dirás si eres tan lejos mi mancha te lo juro te lo juro que te va, te lo juro que te va, te lo juro Te lo juro yo, mi amor, te besarte con mis sueños, te voy a olvidar, gracias a ti, mi amor, te lo juro yo, mi amor, te besarte con mis sueños, te voy a olvidar. Te lo juro yo, mi amor, te besarte con mis sueños, te voy a olvidar, gracias a ti, mi amor, te besarte con mis sueños, te voy a olvidar. Te lo juro yo, mi amor, te besarte con mis sueños, te voy a olvidar, gracias a ti, mi amor, te besarte con mis sueños, te voy a olvidar. Te lo juro yo, mi amor, te besarte con mis sueños, 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 te voy a olvidar. ¡Gracias!